Saludos, soy Carlos Barberi y hoy quiero hacer una invitación especial a usted. Quiero invitarlo en la tercera semana del próximo mes de abril de este año 2024 a un evento académico que estaré haciendo en Lima, en la ciudad de Lima, en Perú. Los días jueves, viernes y sábado de la tercera semana del mes de abril, los días 18, 19 y 20 de abril, estaremos reunidos en el Ateneo Peruano de Ortopedia Maxilar, una gran institución con mucha trayectoria, donde estaré con el aval de la Universidad de Medicina Oral de Torreón, Coahuila, en México, haciendo un programa académico de tres días, 30 horas. El tema del trabajo que desarrollaremos es la ortopedia monomaxilar inductiva. Hablaremos del diagnóstico clínico, el paciente indicado, la construcción del método y ante todo su manejo clínico. Es un evento dirigido a clínicos de la odontología, odontopediatras, ortodoncistas, odontólogos generales, protésicos dentales, ortotécnicos, fonodiólogos, kinesiólogos y todo aquel interesado en los nuevos conceptos de la ortopedia maxila, estaremos hablando de la ortopedia monomaxilar inductiva, la ortopedia de este ciclo. En esa medida están todos, los invito a todos para que conversemos allí, para que estudiemos allí los nuevos conceptos de la ortopedia maxilar, cómo conseguir primero el tamaño de las arcadas dentales para que puedan ahora sí estas arcadas correlacionarse en equilibrio y no a la inversa, como lo hemos hecho siempre, que a ultranzas correlacionamos arcadas dentales que todavía no han alcanzado un tamaño acorde. La ortopedia que estudiaremos allí se llama ortopedia monomaxilar inductiva y se llama nueva porque aborda el tratamiento clínico de otra manera, busca primero el tamaño de las arcadas dentales, busca lograr el tamaño acorde de dos arcadas dentales, donde seguramente será más importante ampliar una que otra. Estaremos trabajando distintos temas, el PAMED propioceptivo como un nivelador del equilibrio oclusal, del equilibrio de la cabeza, del equilibrio de la visión, del equilibrio general y ante todo como un propulsor de los centros de crecimiento y desarrollo, los centros de propulsión del esqueleto facial. Estaremos hablando de cómo incidir, cómo promover ese desarrollo, esa belleza facial, esa armonía facial mediante métodos terapéuticos, también europeos, mediante placas activas dotadas de planos de mordida, planos de desprogramación y reprogramación, que son la nueva ortopedia maxilar. Están todos invitados, repito, será los días jueves, viernes y sábado, tres días, 30 horas, los días 18, 19 y 20, en la ciudad de Lima, en el Ateneo Peruano de Ortopedia. Nos vemos allí. Muchas gracias.